Esta próxima canción es dedicada a todos los barrios, los residenciales Que no me falte la palabra ni el valor para poder decirte lo que pienso Y una grieta para que puedas mirar un corazón que no tiene descanso Un martes se propone a hacer ser una vez mayor y un cielo que se luna y se llena de rencor Y todo se decide dependiendo de un poder Y la gente está en el amor Que ya se me olvidó ¿Y dónde está el amor? Que ya se me olvidó En realidad no sé lo que pasa Pero siento que la cosa no va bien En Puerto Rico en seis meses Reventaron a cien No sé saber quién es quién Ya nadie dice amén Hay que dejarse llevar Por el que no se pelea Que todo está bien Eso era antes Si te tropiezas no hay nadie que te levante En el mundo están pasando cosas espaluznantes Se acaban el tiempo En el mundo están pasando cosas espaluznantes Y la gente está en el mundo están espaluznantes Amor El amor Que ya se me olvidó Y dónde está el amor, el amor ya, Señor, y dónde fuimos. No me falte la palabra para contar lo visto y lo que estamos viendo ahora. No me falte el aire cuando tenga que volver, que no me arranquen de raíz, solo se nace una vez, y a ver si tengo suerte y queda algo en que creer. Quiero que todo el mundo se pregunte qué es lo que está pasando. Y dónde está el amor, el amor ya se me ha olvidado. Y dónde está el amor, el amor ya se me ha olvidado. La historia jamás cambiará a causa de políticas, de conquistas, de teorías o de guerras. La historia cambiará cuando podamos usar la fuerza del amor sin mirar razas, color, nivel social. Siempre teniendo en mente que en esta tierra todos somos iguales. W, Chandel, el señor Franco de Vita, el rey de los mar. W, Chandel, el rey de los mar. Y dónde está el amor, el amor que ya se me ha olvidado. Y dónde está el amor, el amor que ya se me ha olvidado. Es simple, W, Chandel, Franco de Vita, el rey de los mar. Neste. El profesor Gómez, sobrepasando los límites musicales. Día a día demostrando que no hay límites en la música para nosotros. Día a día demostrando que no hay límites en la música para nosotros.